Saben, tuve tantos trabajos, fui lavaplatos, besero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un mil usos cualquiera, pero ahora les quiero contar de cuando era taxista, un día un joven me abordó y me dijo, hey chofer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más, parece por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fui manejando a su mando y él cantando, seguí, sí, 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 manejando y él silbando, con sus flores. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla, después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero, regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo, hey chofer, dele otra vez, me equivoqué, esta calle no es, le pregunté, dígame, dígame a qué lugar, respondió, lejos de aquí, vaya sin preguntar. Y fui manejando, y él llorando, con sus flores, seguí manejando, y él tirando, lindas flores, seguí manejando, y él llorando, con sus flores, seguí, sí, sí, manejando, y él llorando, con sus flores, seguí, sí, 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 sí Gracias.